Música Estamos con Marcela Ferroni, con Javier García Con los profesionales, abogados Pecio y Volpi Hemos presentado en cuatro expedientes distintos En dos fiscalías distintas, atento a la calificación de la denuncia Que tiene que ver con delitos conexos En la posible trata de personas Estupefacientes, venta y consumo de estupefacientes Y roba humana armada Para decirles genéricamente las figuras De lo que hemos pedido que el Ministerio Público A través de estas dos fiscalías, la de turno Y la de trata de personas Formalice el proceso inicial de investigación En el marco de lo que se dio en La Plata En la consulta vecinal por la Ciudad Segura En esta primera etapa Con más de 22.000 encuestas Formalizadas, procesadas Donde los datos gruesos nos plantea que Más del 50% de los vecinos de La Plata Manifiestan haber sido víctimas directas De la inseguridad, de delitos Donde la expresión de la ciudadanía Se ha manifestado en impotencia, en bronca En descreimiento de las instituciones Concretamente de la policía y de la justicia En la resolución de sus problemas y sus conflictos Pero fundamentalmente en este contexto de miedo Hemos asumido la actitud de representar a los vecinos Más atento que la consulta ha sido una herramienta participativa Anónima, confidencial Representar a los vecinos en las denuncias Puntuales y concretas Que en esta primera etapa Al finalizar el año Correspondía a mi formalización Mayormente conflictos entre vecinos Entraderas Muy generalizado en toda la periferia En los centros comerciales La figura de motochorros O los pibes de la moto Como te dice cualquier vecino Desvirtuamos claramente Porque no resulta de la encuesta Que le vamos a entregar ahora En forma de papel Y en vía digital Ya mismo la pueden tener en cada uno de sus portales Y de sus cuentas electrónicas Que el 80% del delito en La Plata Se descanje Claramente No se desprende De lo que nos ha dicho Esta primera etapa De la consulta ciudadana Por el contrario Mucho conocimiento del vecino Mucha sabiduría del vecino Atento a las características del robo Lugares de delitos Y hasta apellidos Por eso En este contexto de temor De miedo Hemos formalizado Estos cuatro expedientes Que se sintetizan En las figuras que le digo Posible vínculo Con exocondota de personas Venta de estupe de pacientes Y robo a mano normal Mucho descrimiento en general En datos y valores Muy altos Con las instituciones en general Con la policía en particular Con la justicia en particular Y con la política en general Como ámbito donde debiera Garantizarse el servicio De seguridad y de justicia De alguna manera Esto es lo que expresa Más de 22.000 consultas A lo largo de los meses De octubre Y noviembre Se deduce de las respuestas abiertas En cuanto a las propuestas Que la política y el Estado Hacen en materia de herramientas De seguridad Cuando se le pregunta al vecino Qué alternativas Y qué políticas Creen necesarias Mayormente pide Mayor presencia Mayor cercanía Muchos más móviles Muchos más cámaras Y que funcionen Logística Vehículos Caminantes En las recorridas Que hemos hecho Con Parroni Con García En los centros comerciales Se nos advierte De la ausencia De caminantes En función de haberlos Involucrado En el romando nuevo De patrullas Estos municipios Que han logrado Mejorar muchísimo Los índices de seguridad Tienen en su presupuesto La verdad Que la prioridad Que tiene un gobernante Es expresar En su presupuesto Tienen en su presupuesto Una inversión En prevención De entre el 12 Y el 15% De presupuesto Acá La cifra es ínfima Y eso demuestra Qué es lo que Pretende este municipio En la lucha Contra la inseguridad Si uno no El presupuesto Pone cifras ínfimas Se cae de madura Que la respuesta A la inseguridad Va a ser muy mal Mucha campaña Mucho festival Mucho show Y torta Y poca inversión En seguridad No queremos ser Rosario La ciudad de La Plata No merece ser Rosario Le estamos pidiendo Al Estado Nacional Que ofrezca nuevamente Las fuerzas de prefectura Prefectura de Armería Sobre todo Para este fin de año Y para la periferia Le reiteramos El pedido de entrevista Al Ministro Granados Para compartir con él La situación de seguridad De La Plata Y a nuestros gobernantes Intendentes Gobernadores Y presidentas Que por favor Reiteren La presencia Del prefectura de Ingeniarmería Porque no alcanza En materia de estupefacientes La sensación de venta Y de consumo Que hay en la periferia Con la policía de Buenos Aires Y de consumo Con la policía de Desenviperio La policía de La Plata Y de consumo Enge 메age Gracias.